en tu tienda yo te compraría... Tú tienes que tiene como dos penes, uno aquí y otro acá. Me encanta. ¡Mmm! ¡Tenemos que probarlo! ¡Mmm! 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 El mundo eso, en verdad, si te atreves, es muy entretenido, como en pareja o tanto sola. O sola, sí. ¿Lunca lo he probado? ¿Qué cosa? ¿Libradores? Una mujer siempre tiene que tener esa hueá. En España me acostumbré mucho a... Así a los juegos. Ah, te acostumbraste mucho... Es que las españolas usan todo, es normal. ¿Cuántas españolas probaste...? Es muy normal. ¡Ah! ¡Ah, estáis poeta, estáis acá! Hazte alguna hueá, por favor. Yo hablo en la cancha, mi hijo. ¡Ah! Estoy escuchando el poeta. ¡Livianito! No tiene una pareja y no ha tenido una pareja porque es un gallo diferente. Sí. O sea que es virgen. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Te estamos matando. Te estamos matando. No, amigo, estamos hablando de tu entrevista. Sin ningún temor. Te voy a sacar toda la entrevista. Tuya. ¿Y qué historia? ¿Qué? Quizá hay que a la conclusión que llegamos con nosotros valen buena. ¿Eh? No hay afilado. No hay afilado. Así es la hueá. Es virgen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vas a perder la virginidad en esto! ¡Hola! ¿Cómo estás? Debe serlo con la suerte. 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 ¡Lindo! ¡Qué bonito! Mira. Oye, eres especial. Eres poco... Y yo creo que tú eres delosexual igual que yo. Con dos chicas. Yo creo que... Y cuando llegue, tú lo vayas a sentir y la persona también y te va a dar cuenta al tiro. Porque esas conexiones igual son como casi que sin hablar. Perdóname, pero no voy a encontrar natural algo así. Pero lo encuentro curioso, pero lo encuentro súper respetable. Lo respeto. Y eso es lo más importante. O sea, yo esto lo encuentro natural. ¿Cómo natural? ¿Cómo natural? No, no, no. No, no, no. Tú eres un caliente nivel, Dios, compadre. Espérate, pero Gonzalo, ¿por qué lo encontraste? No, no, no. Por eso no lo encuentro. ¡Ah! Deja tocar tu peso. Pero eso es natural. ¿Por qué? Porque él... Nadie lo obliga. Ya, ya, ya. A mí no me importa nada, que me están pelando. Me lo pueden decir. ¡Ay, hueón, una cosita! Ya, ya, ya! Como dijo él, comés con la gana, ahora yo le desfisto. ¡Ay, ya! ¡Ahora yo le desfisto! Tenés broma, me saliste bastante tigra. Lo demás es que... ¡Ay, esto nunca fue para mí! ¡Ay, esto nunca fue para mí! ¡Hoy día no fue para mí! ¡Terminemos con el mismo! ¡¿Qué fue para mí? ¿Qué fue para mí? ¿Qué cosa es? Ahora, ahora se tra... ¿Qué ha ocurrido? ¿De Mauro diciéndole a una chica... La chica, malintencionada, los quiso vender para que la gente pensara que era para ella cuando estaba conmigo. Llegó infamá, llegó infamá. La quiso vender, la chica, y no la compraron. Lo quiso vender y dejar mal al Mauro, a mí, a todos, entonces yo, como no le quise dar el gusto de aparecer, dejé que todo el mundo pensara que eran para mí, para que nadie pensara que él me estaba cagando, pero no es cierto, fueron de antes. Entonces yo dije, no, eran para mí, me hizo la loca, pero nunca fueron para mí, y cada vez que iba a un programa me los ponían vendidos. ¡Qué mal! ¿Y te gustaría? Trece hijos. ¿Y por qué no te ha ido a favor Tinder? ¿Una vez? Cuando yo estaba chica decía, una vez, cuatro, y tuve una y dije, pero lo viste bien, o sea, lo usaste todos los días. No, no, todos los días que hay que poner todo el bebé, pero no, todo el bebé. Cuenta, cuando tú salgas de acá, vayas en cantidad de acá. Sí, obvio, es que yo creo que era eso. Sí, o sea, me sentí igual. Pero por ejemplo, es un tema para ti, esto, como por ejemplo, encontrar a alguien. Antes de entrar, sí, yo creo que estando acá con el transcurso de estos tres días, aunque suene raro, exacto, que parezca poco, yo creo que ya no. Por ejemplo, el tema de que yo saber que lo sabe solamente mi papá, mi mamá, y como tres primos, y nadie más. Ahora no lo sabe nadie, tranquilo, que no lo sabe nadie ahora. Tranqui, que no tiene nada de malo. Ahora no lo sabe nadie. No, pero no, pero a lo que voy, caché, que me está diciendo que si era un tema en estos tres días, o sea, para poder haberlo dicho. Increíble, lo encuentro la raja. Es otra cosa. Amigo, yo igual lo encuentro la raja. Caché. Pero si le confía. Antes sí, totalmente. Porque cuando salgas de aquí te van a querer robar la religión. Velo como algo valioso. No tiene por qué tampoco robártelo, porque de esa magia con cualquier persona. Exacto. Oye, no lo hicimos así. Sí, verdad. No lo hicimos así. A esta reality tengo claro. Ya vienes con todo.